Música Estoy aquí en la casa de Pancho de Recobeco con todos mis amigos Recobeco y me están enseñando a hacer la masa de la arepa, a ver, ¿cómo es? Dime, ¿es así o no? Lo importante es, eso es como si estuviera dirigiendo una... Brams, sí, así Esto es como Brams, esto es Brams Sí, sí O más bien Brugner, ¿eh? Brugner, Brugner sería Tacho Ah, pero es que ya le cambió la tonalidad a ella Me lo sé en realidad, ¿cuál es? A mí me parece que se te están quemando, Maestro. —Si, ¿verdad? —Un poquito. —La verdad es así como estás haciendo, Ahora, por fin... ¡Ahhh! ¡Esta no cuesta arrechisima! Esta es una pieza dedicada a nuestros amigos mexicanos, que no voy a anunciar ni siquiera a ustedes, la voy a anunciar así que preparas. ¡Ahhh! ¡Exactamente, Lucia! Esta arepa es la arepa más espectacular que me he comido en mi vida. Aquí con mis amigos Recovecos. ¡Muchas gracias! ¡Salud! ¡Gracias! ¡Salud! ¡Arepa hecha! ¡Salud! ¡Arepa hecha por el maestro de Chicano! ¡Que mejor! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!